Otra que está un poco colapsando también es Wendy, Wendy, este, resulta que Wendy ya van varias ocasiones que dice que ya se quiere ir, ok, ayer que llegó la Barbie, ella dijo, ah, yo ya me quiero ir, parece también que la adicción al celular ha sido determinante en esto, ella se siente como, como que algo le falta todo el tiempo, ¿no? Que es el celular, el hacer en vivos, el contacto con la gente, la interacción, o sea, y que siento que su dinámica tampoco encaja con la intriga, porque ayer cuando estaban ya intrigando y diciendo, no, pero que se vaya del cuarto, que ahorita vamos a ese tema, de que se vaya del cuarto, pero que no, que sí, ella voltea y dice, es que, ¿en dónde me metí? Que se vaya del cuarto, ¿quién? Ahorita digo, Sofía, pero en otro tema, pero lo que voy a esa Wendy que dice, ¿a dónde me metí? ¿A dónde vine a caer? ¿Dónde estoy? Dice Wendy, ¿de dónde estoy? Porque siento que no va mucho con su estilo de vida, además de la adicción al celular. Ahí voy. Que le metan a otra de las perdidas ahí para que vaya y refuerce. Pues sí. O a lo mejor la quieren para la siguiente temporada, la Kimberly. Pues estaría muy bien. O a la Paul. Que platicó esta, ¿cómo se llama? Wendy, platicó de que Kimberly casi se muere por la liposucción que le hicieron. Que sí, ¿te acuerdas que se decía mucho que estuvo en coma y desmentían? Estuvo en coma cuatro días y que el doctor que la operó, que más bien fue carnicero, este, porque pues imagínate, la llevó casi a la muerte, este, les decía, no le digan a Wendy, no le digan a Wendy porque lo va a decir en redes sociales. Y claro que lo dijo, este, y ya lo dijo, que él, fíjate nada más, le, desde el principio dice que no podía ni apoyar el pie para caminar. Y ella decía, ¿qué es eso? Ahí estás exagerando, le decía ella, no seas exagerada. Le decía, no, es que sí me duele muchísimo. Y pues a, a, se fue a, ya iban a desconectarla. ¿A poco? Que, o sea, ya la, la mamá. Volvieron a hacerla. Iba a firmar para desconectarla. Imagínate nomás, ¿eh? O sea, sí estaba gravisisísimo lo que le pasó a este, a Wendy. Bueno, dice Atenea, nos manda super chat, Jorge es el líder, pero Ferca es quien anda dando las órdenes. Ándale. O sea, sí, porque ella ayer le dijo, vas a ganar esa, ese liderato porque yo quiero ese, esa habitación, o sea, la suite. No, es bien perre, ahorita vamos con la perca.